Muy buenos días para todos. El día de la fecha, como siempre, con la presencia de la juez formulador del Tribunal de Sentencia, la doctora Blanca Corina Paila, realizaremos el sorteo correspondiente de las nuevas causas que han ingresado en el juzgado penal de sentencia. Iniciamos entonces con la primera causa, individualizada como expediente número 54, polio 3, vuelto año 2022, caracterizada como Bernardo Céspedes Flores sobre homicidio doloso en grado de tentativa en IUPLE. Para el sorteo de la presente causa empezaremos los jueces que el día de la fecha están con menos expedientes bajo su presidencia. Ingresamos la bolilla número 1 que corresponde al doctor Osvaldo Rivas, el número 3 que corresponde al doctor Enrique Eugenio Furner, y el número 6 que corresponde al doctor Carlos Antonio López. Y cae la bolilla número 6 que corresponde al doctor Carlos Antonio López. Ahora ingresamos la bolilla número 2 que corresponde al doctor Ney Alderete, el número 4 que corresponde a la doctora Blanca Corina, y el número 5 que corresponde al doctor Mario Miranda para el sorteo y el número 6 que corresponde a la doctora Blanca. Y la bolilla número 1 que corresponde al doctor Ovaldo Rivas, quienes van entonces como miembros titulares. Ahora ingresamos la bolilla de la médica körnula. La bolilla número 3 que corresponde al delito de la boca. Así que la bolilla de laividad, que corresponde al doctor Eugenio Furner, y queda entonces la bolilla número 5 que corresponde al doctor La siguiente causa es la individualizada con el número 55, folio número 3, vuelto año 2022, caracelada como J.A.G. sobre abuso sexual en niños en YouTube. Para la siguiente causa ingresa la bolilla número 1 que corresponde al Dr. Osvaldo Rivas y el número 3 que corresponde al Dr. Eugenio Fulver. Acá es la bolilla número 1 que corresponde al Dr. Osvaldo Rivas. Ahora ingresamos la bolilla número 2 que corresponde a la Dra. Ney Alderete, el número 4 que corresponde a la Dra. Corina Paiva, el número 5 que corresponde al Dr. Mario Miranda y el número 6 que corresponde al Dr. Carlos Antonio Brópez para el sorteo de los demás miembros titulares. La bolilla número 5 que corresponde al Dr. Mario Miranda y el número 6 que corresponde al Dr. Mario Miranda y el número 6 que corresponde al Dr. Mario Miranda. La bolilla número 6 que corresponde al Dr. Carlos Antonio Brópez. La bolilla número 6 que corresponde al Dr. Carlos Antonio Brópez. Y queda entonces la bolilla número 2 que corresponde al Dr. Ney Alderete y completa e integra los miembros suplemes. La siguiente causa es la individualizada con el número 56, folia número 3, vuelto a año 2022, caratelada como Mario Cristóbal Rodríguez Acosta sobre violencia familiar en San Juan de Pomoceno. La presente causa va directamente a la presidencia del Dr. Eugenio Brópez, quien en comparación a los demás jueces es el que tiene menos expedientes bajo su presidencia. Y para el sorteo de los demás miembros titulares, ingresamos entonces la bolilla número 1 que corresponde al Dr. Osvaldo Ríos, el número 2 que corresponde a la Dra. Ney Alderete, el número 4 que corresponde a la Dra. Corina Paiva, el número 5 que corresponde al Dr. Mario Miranda y el número 6 que corresponde al Dr. Carlos Antonio Brópez. Y está la bolilla número 5 que corresponde al Dr. Mario Miranda y la bolilla número 2 que corresponde al Dr. Mario Miranda y la bolilla número 2 que corresponde a la Dra. Ney Alderete, quienes integran a los 12 compañeros titulares. Y ahora los miembros suplentes y la bolilla número 6 que corresponde al Dr. Carlos Antonio Brópez. Y queda la bolilla número 6 que corresponde al Dr. Carlos Antonio Brópez. Bueno, para el sorteo de la presente causa, individualizada con el número 57, folio número 3, vuelto año 2022, caracelada como ACR, sobre abuso sexual en niños en el San Juan de Concemo. Entonces, ingresaremos las bolillas también habilitadas y no ingresará para el sorteo de presidencia el número 5 que corresponde al Dr. Mario Miranda, quien en relación a los demás jueces tiene más causas bajo su presidencia. Entonces, ingresamos la bolilla número 1 que corresponde al Dr. Osvaldo Rivas, el número 2 que corresponde a la Dra. Ney Alderete, el número 3 que corresponde al Dr. Furler, el número 4 que corresponde a la Dra. Corina Paira y el número 6 que corresponde al Dr. Carlos Antonio López. La bolilla número 6, el número 6 que corresponde al Dr. Pablo Hernández que corresponde a la Dra. Corina Paira y el número 5 que corresponde al Dr. Mario, para el sorteo de los campesinos. titulares y suplantes. Esta es la bolilla número 4, que corresponde a la doctora Colina Payo. Esta es la bolilla número 1, que corresponde al doctor Ovaldo Rivas, quienes se integran como miembros circulares y ahora son todos los miembros suplentes. La bolilla número 5, que corresponde al doctor Mario Miranda. La bolilla número 3, que corresponde al doctor Eugenio Fulgo, y queda entonces la bolilla número 2, que corresponde a la doctora Nelly Alderete, que completa la integración de los miembros suplentes. La última causa es la individualizada con el número 58, polio 4, año 2022, carácterla como Néstor Cabrera Cáceres sobre homicidio doloso en YouTube. Para el sorteo del presente expediente, vamos a ingresar la bolilla número 1, que corresponde al doctor Ovaldo Rivas, el número 2, que corresponde a la doctora Nelly Alderete, el número 3, que corresponde al doctor Eugenio Fulgo, y el número 4, que corresponde a la doctora Nelly Alderete. Acá la bolilla número 2, que corresponde a la doctora Nelly Alderete, e ingresamos la bolilla número 5, que corresponde al doctor Mario Miranda, y el número 6, que corresponde al doctor Carlos Antonio López, para el sorteo de los demás miembros titulares y disciplinas. Y acá en la bolilla número 5, que corresponde al doctor Mario Miranda, y acá en la bolilla número 6, que corresponde al doctor Carlos Antonio López, que me integran entonces como miembros titulares y hago el sorteo de los miembros supremos. Acá la bolilla número 1, que corresponde al doctor Ovaldo Rivas, y acá en la bolilla número 3, que corresponde al doctor Eugenio Kudler, y que es la de la bolilla número 4, que corresponde a la doctora Blanca Corina Paya, quien entonces integra como miembros suplante. Es todo por el día de la fecha, muchísimas gracias por su atención. Gracias por ver el video.